Hola a todos, gracias por estar ahí y por permitirme estos momentos, estos encuentros que tenemos todas las semanas donde compartimos un poquito de cosas que pasan en todos lados, en el mundo, en su vida, en la mía, en todos lados. Gracias por seguirme, gracias por involucrarse. Cada vez es más la gente que me escribe, que me sigue, así que les agradezco muchísimo. Bueno, hoy quiero hablar un poquito de Plandemia. ¿Qué es Plandemia? No es ni la pandemia ni el plan, es la Plandemia. Ustedes saben que muy pocas personas en el mundo, creo que deben ser contadas con los dedos de la mano, tienen informes secretos, tienen acceso a la información clasificada. ¿Qué es la información clasificada? Justamente es esa información que los países tienen secretamente durante años y se revela después de muchos años. Que nosotros, la población, nunca tenemos acceso a eso. Pero hay algunas personas en el mundo que sí tienen acceso. En esa información clasificada, se dice, se dio a conocer últimamente, que la pandemia por el COVID-19 ya se conoce desde el año 2017. O sea que hace bastante. Yo me pregunto, si esta pandemia, si este virus ya se conoce desde el 2017, ¿no se pudo hacer nada para prevenirlo? ¿No se pudo organizar mundialmente para cuidarnos a todos? También ustedes saben que la economía de los países del primer mundo en los últimos años ha venido sufriendo muchísimo y han estado en un crack económico año tras año. También pregunto, ¿esta pandemia, les viene bien? ¿Sirve a esas economías para parar toda esa hecatombe que tenían, esa caída en sus mercados, en sus economías, y con este COVID-19, parar y empezar de nuevo? Realmente, yo creo que toda esta información, incluso hay personas muy reconocidas que hace tres años dieron conferencias sobre la pandemia, sobre el virus que iba a venir en esta época. Pero nadie pudo hacer nada. Nadie pudo tomar medidas. Ningún país, ningún gobierno, nadie supo preparar a la población mundial, preparar los sistemas, preparar las vacunas. O esto no convenía. O convenía más tenernos a todos encerrados, controlar a la población mundial, porque ahora, con este tema de la pandemia, obviamente que muchos países económicamente van a crecer. Muchos países han perdido mucho dinero, la mayoría, pero también muchos países van a crecer porque tienen que preparar insumos, porque tienen que preparar un montón de materiales para las vacunas, porque tienen que preparar el sistema para abastecer el resto del mundo. Entonces, ¿esta pandemia le sirve a algunos países? ¿Ya estaba preparado? También se dice que en el año 2017 se exportó los test para el COVID-19 a muchos países. Entonces, yo digo, si ya se había exportado en ese año los test para el COVID, si ya se tenía conocimiento de esto, ¿qué pasó? ¿Es mejor controlar a la población? El presidente de Estados Unidos, hace unos días, declaró que estar en cuarentena es inconstitucional, es quitar las libertades de los individuos, es controlar las libertades. Ustedes saben que Estados Unidos realmente es un país donde hace bandera de su libertad. Entonces, ¿a quién le conviene que estemos todos guardados, que estemos todos controlados? ¿A quién le conviene que los ciudadanos no podamos vivir libremente? ¿A quién le conviene tener que decirnos? Podés salir, podés besar a tu familia, podés encontrarte con amigos, podés trabajar, tenés que taparte la boca, o a algún país le conviene, o a países les conviene tener a la población mundial callada, silenciada, porque con el tapabocas, con el barbijo, o con el bozal, creo que es una manera de que la población no pueda expresarse, no pueda mostrar lo que siente, mostrar la falta de interés de los países por el pueblo. Entonces, yo me pregunto y me gustaría que ustedes se involucren, que ustedes me cuenten y que ustedes opinan sobre este tema. Si es verdad que esto se sabe desde el 2017, ¿a ustedes qué les parece? ¿Por qué no se tomaron medidas? Creo que cualquier persona, si conoce antes lo que va a pasar, o prepara antes lo que va a pasar, toma medidas. Hasta en una economía familiar lo haría. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los países no han podido? O ahora están aprovechando de esto y realmente nos tienen encerrados. Quiero su opinión, quiero que se involucre, quiero que me cuente qué opina y qué piensa realmente de esta situación. Estos informes son de dominio público. Todo el mundo sabe. Incluso hay películas que se hicieron en el 2013 sobre el virus, sobre el COVID. No se llaman COVID, pero sobre el virus, sobre la pandemia. Entonces, si hasta el mundo, hasta Hollywood, sabía de esto, ¿qué pasó? ¿Por qué nos han dejado a todos al libre albedrío? Entonces, bueno, esto es todo por hoy. No me quiero extender más, pero sí quiero su opinión. Quiero que se involucre, porque estamos todos de la misma manera. Estamos todos amordazados y estamos todos siendo controlados. Y las libertades no se pueden controlar. Así que los quiero mucho. Les mando un beso enorme. A cuidarse. Y bueno, síganme en las redes sociales. Gracias por todo.